Bueno amigos, hoy vamos a probar nuestra herramienta probador de fugas en este carro ya que muchas veces se lo he mostrado es en moto, pero esto es una herramienta automotriz como tal, listo, entonces acá tenemos este carro que nos lo prestaron acá en un taller acá en Venezuela, un Corsa, muy bueno este carrito acá, yo tuve uno hace años que tiene un problema de recalentamiento, listo, entonces solamente le vamos a quitar la tapa donde le echamos el aceite, tapa del refrigerante y el filtro del aire ¿por qué? vamos a hacerle una prueba con esto ¿a qué? al empaque, válvulas, anillos y estado de motor con esta herramienta, listo, entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a sacar las cuatro bujías, listo y vamos a empezar a probar pistón por pistón, listo, entonces ya nosotros detectamos la falla para no hacer el video tan largo, vamos de una vez a mostrarles que falla tiene, listo probamos ya varios pistones, pero este pistón que está acá, este es el pistón número 2 ¿verdad Igor? en este, en el carro es así, número 2, listo, pistón número 2, le vamos a meter aire comprimido eso sí, esta prueba tiene que hacerse en frío, que no esté muy caliente el carro como tal o en una temperatura muy caliente ¿por qué? porque le vamos a ingresar aire frío y al estar caliente, pues ahí puede ocurrir alguna cosa, listo entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? cuando el motor está en perfecto estado él no tiene que botar aire, ni por la parte del escape ni por la admisión, el cuerpo de aceleración ni por acá por esta parte de donde le echamos el aceite ni burbujearnos el tarro del agua, listo, y otra cosa ni pasar el aire, ni al pistón siguiente número 3, ni al pistón anterior número 1 entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar acá o lo que tiene este carro? ya lo vamos a ver este es un empaque, no, este no es de Corsa, este es de un carro X, listo entonces, nosotros al meter el aire comprimido si el empaque llega a estar malo en esta parte nos va a botar aire o por este pistón o si está por este malo, por este pistón, listo ahí verificamos de que esta parte del empaque esté bueno, listo si el empaque llega a estar malo por el lado del refrigerante ¿qué va a pasar? si está quemado por acá, por acá va a empezar a burbujear la parte del refrigerante, listo y si tiene válvulas malas pues va a empezar a botar el aire por la válvula de admisión si el empaque está malo por el lado de acá del refrigerante o que esté quemado por este lado a nosotros meterle aire comprimido el pistón está en punto muerto superior ese aire va a buscar por donde salirse, ¿verdad? y entonces va a subir y nos va a burbujear el tarro del refrigerante listo si está malo por acá, pues va a salir por eso tenemos que sacarle todas las bujías para observar de que el estado del empaque esté bueno en estos lados listo y si está malo una válvula de admisión o una de escape o nos va a botar el aire por el escape o nos va a botar el aire si es la de admisión por acá, por el cuerpo de aceleración o por el múltiple ahí listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a ubicar la conexión de la bujía él trae varias conexiones entre esa, pues esta bujía es esta listo y nos va a traer pues estas otras dos por si el carro o la moto tiene bujías pues más pequeños o de otro diámetro listo vamos a usar directamente este entonces colocamos el problema de este carro está en el pistón número 2 ¿verdad? vamos a colocar el pistón número 2 en punto muerto superior no en traslape en punto muerto superior listo entonces vamos a colocar la manguera ¿verdad? correctamente para acá no quiero entrar listo la vamos a ajustar solamente así con la mano listo vamos a introducir esta herramienta acá vamos a jalar esta perilla y la vamos a echar toda hacia atrás ¿por qué? porque si la tenemos toda hacia adelante y le metemos aire podemos dañar el reloj listo entonces la vamos a echar toda hacia atrás esto sale así echamos hacia atrás y le vamos a meter aire listo entonces acá con un compresor acá vamos a empezar a darle vuelta o sea esto se jala hacia acá y le damos vuelta hacia adelante hasta llegar esta aguja hasta el cero entonces mire 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 y escuchen acá mire escuchen la fuga que tiene pásenme un pedacito de trapo de papel ahí de papel entonces para que usted vea le coloque un papel en el pistón 1 y en el pistón 3 listo y vamos a ver que pasa mire vamos a meter sí órale metámosle aire mire ahí está abajito escuchen vean acá escuchen acá como por este que usted no está botando por este si está bien este si está bien pero si está mal por acá está botando todo el aire y vean como de una vez se cayó la presión de acá vamos a hacerlo en otro pistón para que ustedes vean como tiene que estar correcto cuando el motor esté en perfecto estado entonces pasemos hasta otro pistón y vamos a verificar el estado de ese cilindro del pistón como tal y del empaque y de todo de ese lado entonces pasémonos al tercer pistón y coloquémoslo en punto muerto superior bueno pasamos al siguiente el pistón al pistón número 3 el problema lo tiene este ya diagnosticamos de que el empaque está malo en esta parte listo ya toca bajar la culata y solucionar ese problema listo ya le dimos el diagnóstico a este carro listo pero le voy a mostrar cuando ustedes van a hacer una prueba o si le llevan un carro para hacer un peritaje si lo quieren comprar usted le puede mostrar el estado del motor al cliente decirle mire o si le van a ir a hacer un mantenimiento al carro mire posiblemente tiene una válvula mala bueno ya con esto podemos hacer todo entonces en el número 3 ahora la digo ya en el número 3 ya lo tenemos en punto muerto superior verdad lo dejamos ahí en cambio para que no se mueva el cigüeñal y empezamos a introducirle aire mire entonces el aire que le vamos a poner es hasta que llegue a cero ahí vean entonces ahí podemos observar de que no tiene ninguna fuga ni por esta bujía ni por esta otra bujía ni por acá ni por acá ni por el escape ni está burbujeando acá entonces ese cilindro el número 3 en la parte del empaque sea en la sea en la parte del refrigerante sea en la parte de la comunicación de los pistones los anillos porque cuando es anillo también va a empezar a botar aire por acá entonces acá podemos diagnosticar de que los anillos en ese cilindro están bien cuando los anillos están malos de una vez usted le hace acá y empieza a botar de una vez el aire por acá de una y observamos de que acá se mantiene mire veanlo aquí se mantiene veanlo cuando los anillos están malos en esta parte amarilla es un motor que está en correcto estado o sea todavía está a su 80 95 o 90% de vida listo cuando sube a 20 en esta parte de acá verde es ya una fuga excesiva más que todo nos marca cuando es un empaque como lo está pasando ahorita vean que hace rato se bajó la presión completa o una válvula mala bueno ahí diagnosticamos inmediatamente entonces cuando la vayan no lleguen y la quiten de una vez acá porque las agujas sufren que van a hacer descompresionan con cuidado listo cierran la máquina y desconectan y tenemos un diagnóstico sin desarmar absolutamente nada en cuestiones de 5 minutos no tardamos más 5 minutos ya le decimos al cliente técnicamente de que el empaque de su culata de este carro está malo ya toca desarmar y ya verificar estado de planitud de culata bueno ya los mecánicos ya saben cómo es eso yo no tengo que explicarlo listo entonces aquí diagnosticamos en este carro un problema de recalentamiento que trae este carro con una máquina o con una herramienta que nosotros comercializamos ¿verdad? ya tiene que contactarse a nuestros números y que sirve tanto para carro como para moto es una herramienta práctica y rápida para un diagnóstico preciso como tiene que ser y como se debe trabajar no se olvide seguirme en nuestras redes sociales como Fabián Vía Mecánico recuerden que yo soy técnico de motos pero pues se me presentó la oportunidad de hacerlo en este carro que igual el motor se va a comportar igual es un motor cuatro tiempos se va a comportar igual que el de una moto va a hacer lo mismo entonces esta herramienta nos sirve para las dos cosas no olvide seguirme en nuestras redes sociales como Fabián Vía Mecánico en todas las plataformas digitales gracias